Si dice, si dice, si dice Yo tengo una vecina, le llaman la zapatera Brown, Brown, una mujer de miradas entera Cuando está con Nami, ella me mira a los pies Para ver qué tamaño tiene Yo tengo una vecina, le llaman la zapatera Brown, Brown, una mujer de miradas entera Cuando está con Nami, ella me mira a los pies Para ver qué tamaño tiene Si uso 38, dice, no, no, no Si uso 39, dice, no, no, no Si yo uso 40, dice, no, no, no Si uso 45, dice, sí, sí, sí Con Nami, White, yo quiero vivir Yo tengo una vecina, le llaman la zapatera Brown, Brown, una mujer de miradas entera Cuando está con Nami, ella me mira a los pies Para ver qué tamaño tiene Yo tengo una vecina, le llaman la zapatera Brown, Brown, una mujer de miradas entera Cuando está con Nami, ella me mira a los pies Para ver qué tamaño tiene Ella me mira para abajo Dice que mis zapatos son prestados La saco a la pista para formar el relajo Y siempre que la aprieto se me tira pa' un lado Compadre confi, compadre confi, compadre pelo Me dice Nami, que eso que tienes tú ahí abajo Yo le digo, mamita, esto es sueldo Me dice ella, te lo aumentaron ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina, la vaina, la vaina, la vaina ¿Cómo es la vaina, la vaina, la vaina, la vaina con la zapatera? ¿Cómo es la vaina, la vaina, la vaina, la vaina con la zapatera? Uy, si calzas 45 contigo baila pegado Y si te queda flojito crees que el zapato es prestado Si calzas 45 contigo baila pegado Y si te queda flojito crees que el zapato es prestado William Walla y monofigura Y como es la vaina, la vaina, la vaina, la vaina con la zapatera Uy, como es la vaina, la vaina, la vaina, la vaina con la zapatera ¿Qué? Ella te mira de lao pa' ver que tienes guardado Nami, guay, ármase